¡Mi comida! Ay, jovencito, ahorita le sirvo. Y cuénteme, ¿cómo le ha ido en el trabajo? Ah, muy bien, Gladys. Un día muy productivo, pero... ...muy estresante. Me duele el cuello. Yo le voy a hacer unos masajitos exóticos que le van a quitar la atención. ¿En serio? Échese, claro. ¿Qué tal? ¿Se siente rico, Dee? Dee... Sí. ¿Ahí? Ay, ya sé. Mejor, échese boca abajo. Así se va a sentir mejor. No, Gladys, mejor... ¿Cómo primero y después...? No, ¿cómo? Le voy a hacer los masajes con el estómago lleno. Primero los masajes, luego come. A ver, échese. Ay, masacarista. Ya. A ver, échese, patrón. Boca abajo. Eso, ahí está. Las patitas arriba. Eso, ahí está. Un poquito por ahí. Ay. ¿Qué tal? Ay, patrón. ¿Qué tal rico, Dee? Dee, sí. Sí. Rico, Dee. Dee. Sí. Sí. Ya, ya, ya. Basta, Gladys. Por lo visto, no solo eres una buena cocinera. Es que me encanta engreirlo. Ya medio... Hambre, me sirve de comida, por favor. Enseguida, patrón. Ya vuelvo. No, patrón. Eso no se hace. ¿Usted qué ha creído, ah? ¿Que la Gladys está aquí para todo servicio? No, señor. Yo seré charapita, cereza caliente, pero no, señor. Yo no estoy aquí para todo eso. La Gladys se hace respetar. Permiso. Gladys, Gladys, espera. Perdón, me dejé llevar por el momento. Discúlpame, no volverá a pasar. Está bien, patrón. Le creo. Voy a servir su comida. No, espérate. Mejor me voy a dar una... ducha bien helada, ¿sí? El verano ya se fue, pero... ha dejado su calorcito. Este otorongo ya está comiendo de mi mano. Ay, la Gladys.